Primero que creo que en un momento muy particular de la sociedad, todo análisis de las conmutaciones tiene que acompañar eso. Y que creo que cuando la seguridad es una preocupación, cada una de estas cosas tiene que estar en el primer nivel. Muchas veces cuando se toman estas medidas uno ve que realmente para el socialismo la seguridad no ha sido una preocupación, no ha sido una prioridad. Es algo que hemos marcado siempre. Lo ha subestimado, lo ha desconocido, no ha tenido la capacidad, la decisión, el coraje de enfrentarlo. Y creo que estas situaciones se ven a diario y vamos a tener lamentablemente una transición muy dura. Ojalá el actual gobernador con el gobernador electo se pongan rápidamente de acuerdo y definan ya la transición en el tema de seguridad. ¿Quién va a ser el jefe? ¿Cómo se va a conducir esta transición? Una situación donde no se sabe directamente quién es el que va a poder estar trabajando con esta posibilidad de darle a los santafesinos más seguridad, certeza. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una situación donde en muchos lugares no se sabe quién conduce, no se sabe quién está a cargo. No hay responsable. El que tiene a su cargo la responsabilidad dice que bueno, hoy te puede tocar a vos, mañana me puede tocar a mí. Creo que allí sería muy bueno. Y sería muy bueno que Hermes Wiener, que esté en campaña también, junte a dos de sus personas de confianza, como son Bonfatti y Lipsi, los ordene y podamos los santafesinos disfrutar de una transición. ¿Están desordenados? ¿Usted los ve desordenados? ¿Ve peleas que preocupan la progresión? Lo que veo es que las transiciones en el tema de seguridad le van a costar muy caro a los santafesinos. ¿Se diluye el poder? ¿Usted entiende eso? Hay jefes que no saben si van a estar, que van a seguir, cuál va a ser la política, va a ser la misma, va a cambiar. Mientras eso sucede, los santafesinos sufrimos eso. El delito no se toma pausas electorales, no tiene jurisdicción nacional o provincial, no tiene veda, no espera el 10 de diciembre para ver si sigue actuando cuando hay cambio de gobierno. Continúa. Y si no tenemos firmeza en esto, los santafesinos lo estamos sufriendo. Por lo cual, me parece central, y en ese marco, tomar una decisión con las conmutaciones tiene que responder claramente hacia la que la sociedad está esperando de sus gobernantes. Vuelvo a la pregunta, si usted se entera por los medios que un funcionario suyo le hizo firmar una conmutación de pena o un doble homicida... Yo no me enteraría por los medios de lo que firmo, claramente. Gracias.